hola mis queridos amigos aquí me tienen de nuevo compartiéndoles otro vídeo en esta ocasión voy a compartir con ustedes cuál es mi desayuno hoy qué es lo que voy a almorzar hoy debido a que algunas me han algunas amiguitas quieren saber y les voy a estar compartiendo vídeos donde les voy a enseñar lo que lo que como la mañana lo que como mediodía y en la tarde ok en esta ocasión les voy a enseñar lo que voy a comer hoy porque no como lo mismo todos los días bueno mis amiguitas como les mencioné en el vídeo anterior yo en el pasado fui una persona enferma estaba un poquito subida de peso era una talla 12 en tres meses pude bajar a talla 4 y no solamente bajé de peso sino que me empecé a sentir con energía si me sentí bien me empecé a recuperar ya les he mencionado en otros vídeos y les voy a seguir compartiendo mi historia para que sepan cómo es que pude recuperarme cómo es que a pesar de que soy persona mayor me mantengo saludable mi esposo también nos cuidamos ok entonces miren les voy a enseñar lo que voy a desayunar hoy primeramente hoy me voy a tomar para romper el ayuno el ayuno de la noche que no comí nada la noche comí de a las cinco de la tarde fue mi última comida ayer y ahora voy a romper mi ayuno a las 11 de la mañana como lo voy a romper con una cucharada de vinagre de manzana se la voy a agregar a cuatro onzas de agua voy a agregarle una cucharada de vinagre mire una cucharada una cuchara de plástico que cuando usted vaya a utilizar el vinagre siempre con cucharada de plástico para que el metal no interfiera con los ácidos ok entonces qué va a ser el vinagre de manzana en mi estómago lo que va a ayudarme es para anivelar el ph del ácido del cuerpo aparte de eso va a activar las enzimas digestivas para que cuando yo coma todos los nutrientes que llevan los alimentos que yo voy a comer se puedan absorber y de esa manera pues pueda obtener los beneficios de los alimentos ok entonces este este vinagre de manzana lo voy a tomar y voy a esperar media hora antes de desayunar hoy vas hoy este día voy a desayunar un licuado verde de hojas que mi esposo cortó en el jardín dos hojas de que o de col rizado en español a dos hojas de acelgas dos hojas miren dos hojitas de acelgas o de red shards aquí en eeuu red shard o acelgas y dos hojas de repollo estos vegetales como les digo mis amigos son orgánicos de mi jardín porque mi esposo prepara un pedazo de tierra y lo que le agrega de abono son las hojas de los árboles y mire crecen bien bonitos las plantas le voy a agregar también un poquito de perejil un bonche citó de perejil así es de que esto va a ser de esto voy a hacer mi licuado que yo o sea ya lo hice aquí lo tengo qué es lo que lleva mi licuado cuáles son los los las vitaminas bueno este licuado está lleno de magnesio potasio vitamina c bueno lleva todos los minerales que mi cuerpo necesita para que mis células agarren oxígeno y comiencen a tener energía y tener energía yo todo el día que esto es lo que se necesita para que nuestro cuerpo sane esto es la vida lo verde es la vida acostumbre sus licuados verdes esto le va le va a ayudar no solamente a sentirse bien sino que a mirarse bien porque hasta nuestra piel se mira bien ok mire esto me lo me lo voy a tomar mi licuadito hoy pero no no como todos los días lo mismo que este día les voy a compartir lo que lo que hoy voy a comer hoy voy a comer también aparte del licuado voy a comer un cereal este es un cereal de grano germinado es marca ese que el 49 lo compro en las tiendas de nutrición por ejemplo ahí entre ellos lo puede encontrar en sprouts aquí en california sprouts o la whole foods cualquier tienda donde venden alimentos orgánicos ahí lo puede comprar ok voy a comer un cerealito les voy a enseñar cómo lo voy a preparar mis amiguitas ok este cereal es delicioso esto viene en hojuelitas mire hay uno que viene así como en granitos pero es igual el de hojuelitas no lo encuentro muy muy seguido pero el otro sí casi siempre está este es nuevo apenas salió ahora que le voy a agregar le voy a agregar unas picants unas nueces y estas son las picants les voy a poner el nombre ahí en la cajita para que las busquen ok ahí le voy a agregar las picants le voy a agregar fresas hoy le voy a agregar fresas porque va a llevar la vitamina c estos son los carbohidratos proteína vitamina c lo que ayuda en la vitamina c es para que nuestro cuerpo de una manera natural produzca el colágeno estos desayunos nos ayudan para mantenernos con energía así con un aspecto juvenil ok mis amiguitas miren le voy a agregar leche de cabra hoy voy a comer leche de cabra otros días le agrego leche de almendras o leche de arroz bueno esta leche de cabra la compramos de una persona que tiene cabra aquí ok también la venden en las tiendas también la venden en sprout si usted quiere comprar en las tiendas pues también la puede comprar ahí ok le voy a agregar así la leche de de cabra y este va a ser mi desayuno de hoy y en otro vídeo les voy a agregar lo que les voy a enseñar lo que voy a comer ok hoy mi comida a mediodía va a ser a las como las 4 de la tarde voy a comer un salmón con vegetales con mantequilla y otra ensalada ok así es de que este es mi desayuno mis amiguitas lleva la proteína los aceites omega de las semillas y los carbohidratos del cereal la vitamina c de las fresas esto le va a ayudar a mi cuerpo a darle todo lo que necesita me voy a sentir con energías todo el día mis amiguitas esta es la forma de comer ok y como les digo este es lo de hoy en otro día voy a comer otra cosa que también se las voy a compartir ok mis amigos bueno este es mi desayuno de hoy amiguitos y el vídeo que comparto con ustedes si les gusta no se les olvide suscríbanse a mi canal tenles la y compártanlo con sus amigos yo seguiré subiendo vídeos donde les hablaré de diferentes temas y recuerden esto que les digo mis amigos nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo hasta el próximo vídeo